Vine de visita al mundo Mi estancia está limitada Vine a gozar de la vida Porque la traigo prestada Ya tengo el pie en el estribo No sé ni a qué horas me voy a ir Vale más una sonrisa Que una boca traicionera Cuando se acaba la vida Sobran gente que los quiera Por eso hay que divertirla Mientras que la muerte llega Tú también eres visita Y crees que compras el mundo Conencia no se te quita Ni se te acaba el orgullo Vale más un vaso de agua De un corazón como el suyo Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Soberano Más vale un kilo de nada Que veinte de maldiciones Donde la vida se acaba Allí mueren las traiciones Más vale una cartejada Que el llanto de mil llorones Tú también eres visita Y crees que compras el mundo Tod por eso si no eres visita Donencia no se te quita Ni se te acaba el orgullo Vale más un vaso de agua De un corazón como el tuyo Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produjo desnudo Y que es el año que al buscar me deja Y vas huyendo siempre de mi lado Y vas llorando siempre de mi lado Pero tú en cambio me muestras de tener Y así me pagas lo que yo te quiero ¡Ahí te voy chiquilla! ¡Aquí siempre sale para ti mija! ¡Arriba Juan Peca mi gente! Los de mi gente nunca se quedan atrás ¡Que no me quieras eso no reforzará ¡Que no me quieras eso no me puede! ¡Aquí siempre sale para ti mija! 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 No puedes cantar, si una noche te doy serenata, que le ando cantando a tranquilidad, y borracho no supe ni aguas. Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido, puedes creer que me encuentres casual, pero no quiero nada contigo. Yo no soy como aquel que se va, que se va, pero luego regresa, que me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás. Si volván, yo te vengo a buscar, aunque toquen o me abran la puerta, no te importe si me oyes cantar, o amanezco también tu banqueta. Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido, puede ser que me encuentres casual, pero no quiero nada contigo. ¡Ay, que no, paisanos! ¡A todos los valientitos! ¡Bonito! ¡Ay, que hoy, Lupita! ¡Sí, no, dos, tres, santinero! ¡Sí, no, dos! ¡Una vez, tres, para llevar! ¡Sí, no, dos, tres, para llevar! Pero, mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no tiene sobran razón Porque la joven te amaba y no te amó Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarcan los vistas Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y detenerle en su nave ilusión Como a las once se embarcan los vistas Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y detenerle en su nave ilusión ¡Oh! 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 ¡Sabor, sabor! ¡Ahí está! ¡Somos en el baile de la cruz! ¡Ay, Dios! ¡Somos en el baile de la cruz! 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 ¡Somos en el baile! ¡Somos en el baile de la cruz! 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 ¡Lo que fuere hace! ¡Y el que no hace, critica! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Hermanos, tus dedos! ¡Aquí no le gusta el gusto! ¡No habrá susto, sus dedos! Simplemente soberana ¡Alegrando corazón y servidito! ¡Detállate, pulque! ¡No te pego un tramo! ¡No te pego un tramo! ¡No te pego un tramo! ¡Eh, eh! Pariante Si crees que puedes Puedes Somos hermanos de ciegas Mi muy muy Mi tan tan Soco 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 Mi tan tan Mi tan Soco Mi tan Soco Mi tan Soco Soco Mi tan Soco Mi tan Soco Mi tan Soco 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 Mi tan Mi tan Soco 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 y que cantinero me sirva la sopa está buena la música y que cantinero me sirva la sopa 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 Gracias por ver el video. 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 No hay nada mejor que el gusto, en este gusto que tengo, hay muchos disfrutos y pura soberanidad. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Y seguro que soy el mecate, porque soy el rico de Maguey, y puro soberano valiente. Maguey, y puro soberano valiente. Gracias, valiente, muchas gracias. Y esto va para todos los juniors de la chilena. Maguey, y puro soberano valiente. No es de tu talla, entonces busca tu gusto. ¡Ey! Simplemente soberano. ¡Ey! 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 Corazónщica! Padre Pompídele me dice Usted me Empieza la vida y me alborotan las ganas, siga tocando puro soberanoidad. Sobre gustos no hay nada escrito, pero entre gustos raros estaba yo, no que no te gustaba ni gusto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. , Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.